Buenos días. No, pues ya no por zona de las hogares, ya no tiene zona de las hogares. No le van a poner de nuevo y la van a volver a amarrar. Igual creo que le están amarrando. Ya no, ya la desamarraron. Bueno, entonces sí, es una paciente de 33 años con T multisistémica, cerebral, meningia, cutánea, pulmonar probablemente. Y ya está mejor, ¿no? Está sin sonda ya desde viernes, sábado. ¿Está más orientada que el sábado o igual? No, está desorientada. Igual, ha quedado como desorientada. ¿Están recibiendo la termina o no? Aunque ella no tiene un problema ya motor, ¿no? Porque se pudo levantar y mantenerse sentada, ¿no? Lo que quizá todavía queden por resolver es el tema, pero eso puede ser a futuro, ¿no? Porque recién va... ¿Qué falta acá? Ya, a ver el día anterior. Y eso que los domingos no se le dan, ¿no? Pero... ¿Están recibiendo el tratamiento? ¿Pueden fijarse? Sí, sí, recibí a la mañana. Hoy día todavía está acá la fe. ¿A qué hora? 10 de la mañana. ¿Y qué hora? Señora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está con sueño? Está con malestar, ya. Ahora, a veces también lo que pasa ocurre y está más despierta que nosotros, creo, el día sábado. Y de ahí sí. Es posible que... Porque entre personas deberían haber preguntado, no hablemos para adelante porque estaba muy inquieto. Entonces, eso me va a entender que era un tipo de medicamento para poder... Claro. Porque si me ponen más de vibración, esta mejor estaría que esté así, porque quería que la amarraran y todo. ¿Han hablado con sus familiares? Para, porque ya sí, es cierto, ¿no? Que tiene que irse de alta, ¿no? Entonces, hablen con los familiares para que se vaya de alta mañana o pasado o más tarde. Y nuevamente explicarle a los familiares que tiene que tomar el tratamiento por lo menos nueve meses y todas las pastillas que está recibiendo acá. Idealmente se puede traer la medicina física y que se vaya porque si no acá la van a planchar más. Fuera del tema que la van a torturar a Marlando. Bueno.